Testigos. Uno de los testigos de los juicios de lesa humanidad es Eugenia Bequeris, porque trabajó y trabaja en dibujos urgentes. Es un archivo textual y visual de juicios de lesa humanidad. Hola Eugenia, soy Daniel Schnitman desde la Radio Rebelde, esto es La Voz y la Opinión. ¿Cómo está Eugenia Bequeris? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfectamente, ¿cómo estás Eugenia? Bueno, quería consultarte porque nosotros sabemos que vos viviste de cerca, estuviste en casi todos los juicios más importantes de aquí, de los últimos años, por lo menos en la República Argentina. No sos investigadora especial, no sos periodista, o sea, no fuiste desde ese lugar, sino que fuiste a hacer dibujos y te encontraste con una realidad que no esperabas, ¿no es cierto? ¿Cuándo comenzaste a dibujar en los juicios de lesa humanidad y por qué te convocan a dibujar? ¿Quién hace esa convocatoria? Mira, los juicios de lesa humanidad comenzamos a dibujar en el año 2010 a raíz de una prohibición del Tribunal Oral Nº 5 en Comodoro Pi que prohibió la filmación y registro fotográfico del proceso judicial luego de la segunda desaparición de Julio López. A partir de ese momento, la agrupación Hijos hace una propuesta como la hizo con los escraches, si no hay justicia hay escrache y en este caso plantea que si no es visible, se invisibilizan a los genocidas cuando se protegen a las víctimas testigos que dan su testimonio en el recinto. Por lo tanto, se invisibiliza el juicio y ellos proponen, si no se puede filmar, no se puede fotografiar, ir a dibujar y hacen una convocatoria que se llama Venir a dibujar modelos vivos en los tribunales de Comodoro Pi. Toma esta convocatoria que es muy inteligente y creativa, y hace la convocatoria a distintos grupos para que se sumen a dibujar en los juicios de lesa humanidad y esto sucede en el año 2010. A partir de ahí nos convocan... Sí, perdón que te interrumpas, decime. No, 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 simplemente me queda... La pregunta es, ¿cómo fue estar ahí y dibujar los juicios de lesa humanidad? ¿Cómo se abordó el registro desde el dibujo? Mira, el registro desde el dibujo fue una creación que fuimos haciendo en la marcha, fue sentarnos frente al proceso judicial y documentar lo que veíamos y escuchábamos. Fue un gran aprendizaje. Llevamos lápiz, grafito, goma, un cuaderno A4, respetando la consigna que había propuesto la organización de hijos, y esa metodología de trabajo la usamos hasta el presente. Por supuesto que en la marcha, al principio éramos muchos, después algunas personas dejaron de ir, y yo conocí ahí a mi colega Paula Doberti, que con ella constituimos el colectivo Dibujos Urgentes desde ese momento, y continuamos trabajando juntas hasta la fecha, hasta el momento. Y bueno, fue un gran aprendizaje encontrar el modo de hacer un registro, y también pautar de qué modo lo íbamos a hacer, cuáles eran nuestras pautas éticas, estéticas. Entonces nuestro trabajo era un trabajo en el lugar, en los tribunales, en forma presencial, trabajábamos sin postproducción, con un dibujo rápido, en acción, y a medida que iban pasando los juicios, íbamos adquiriendo más práctica, e íbamos sumando rastros, podría decir yo, de los testimonios. Por lo tanto, se fue constituyendo en la práctica un trabajo de aprendizaje, de escucha y observación. Claro, Eugenia, estamos hablando con Eugenia Bequeris, después puedes buscar en Dibujos Urgentes en la web y contactarse con ella si les interesa el tema. Yo quería preguntarte, Eugenia, vos sos testigo de los testigos, ¿qué escucharon, qué viste mientras dibujaban en tantos años? Porque los primeros fueron los juicios contra Videla, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo para hacer una síntesis, porque no me puedo dedicar a profundizar cada detalle, te puedo decir que nos encontramos en un aprendizaje de la historia reciente, sorprendiéndonos del nivel de crueldad, del nivel, digamos, realmente de abuso, de acoso, de robo, de una serie de acciones llevadas adelante por las Fuerzas Armadas, por la Gendarmería, digamos, persecuciones, robo de niños, todo lo que se va contando, nosotros lo escuchamos a los testigos víctimas, que así se definieron en forma legal para evitar que el agravio de los defensores de los genocidas, que cuando daban testimonio, agraviaban a las personas que habían sido víctimas testigos. O sea, nosotros escuchamos de los mismos sobrevivientes los agravios que sufrieron, que son inenarrables, y también la actitud de los genocidas, de los victimarios, de no aceptar, de no dar fe de que esto fue así, de darle espalda, de no hablar, y generalmente cuando hablan tienen un guión negacionista, donde ellos no tienen nada que ver, y todo lo que se dice no es una verdad. Que es el mismo discurso que está hoy vigente en la actualidad. Sí, con el gobierno nacional. Exacto, es el mismo. Y lo que hicimos con Pablo, hicimos un acuerdo de no hacer, digamos, una descripción obscena de la crueldad que escuchábamos, porque no quisimos hacer un banquete de horror. Entonces, cuando damos, generalmente cuando damos charlas, nos cuidamos de no ser obscenas. Y guardamos, digamos, ¿cómo te podría decir? Respeto por las víctimas, para no, por las víctimas testigos, para no meter a la vista la obscenidad y la crueldad con la que se manejaron en los centros de detención clandestina durante ese tiempo, ¿no? Es terrible. Pero tuvimos la oportunidad de escuchar a algunos integrantes de la fuerza de Gendarmería que estaban protegidos para dar información, que hablaron de verdad sin ningún pudor, y dos integrantes de la fuerza del Atlético Banco Limpo, que era un circuito de centros de detención clandestinos llamados de ese modo, que contaron cosas que no conocíamos sin ningún recaudo. Y te digo la verdad que nos quedamos bastante impactadas. Por supuesto. Por ejemplo, el tirar, cuando detenían a una persona, no siempre, porque eso no lo aclararon, no siempre, no siempre. Se cortó un poquito, no siempre. ¿Me escuchás? Sí, vos dijiste no siempre. Los prisioneros, no a todos, algunos los tiraban en toneles y los prendían fuego vivos, por ejemplo. Nosotros eso no lo sabíamos. Y hubieron otros detalles de crueldad que de verdad desconocíamos. Bueno, lo que ya algunas personas saben, porque el tema es que no se ha difundido lo que ha pasado en la Argentina durante la historia reciente. Hay poca difusión, hay poca información. Pero, por ejemplo, el hambrear a los prisioneros, el tenernos encerrados, bueno, engrillados, encapuchados, numerados, porque no les perdieron su nombre, muchas similitudes, salvando las distancias, con la metodología de los nazis durante la Shoah. Muchas cosas parecían, inclusive hubieron crematorios en la ESMA y en Campo de Mayo, que, bueno, nos fuimos enterando de a poco, ¿no?, de todo esto. Eugenia, vamos un poquito más adelante al juicio del encubrimiento por el atentado a la AMIA. ¿Qué pudiste ver ahí? Porque muchos de nosotros no pudimos estar ni nos dejaban entrar tampoco. Mira, nosotros fuimos en el 2013 a abordar el juicio en cubrimiento de AMIA con un equipo de seis dibujantes. Una de integrante falleció durante ese periodo. Quedamos menos, trabajando junto a Memoria Activa. Y la verdad que nos encontramos con una realidad que nunca imaginamos íbamos a ver. Primero porque de las 85 víctimas no se habló nunca. Durante el juicio nosotros permanecimos dibujando con Paula porque las demás se fueron retirando o venían menos, no me acuerdo exactamente cuál era el motivo. Y la verdad que lo que vimos allí no lo esperábamos. Las 85 víctimas no fueron mencionadas nunca. Había muy poca gente que estaba al tanto de este juicio. En el área del público, casi estábamos nosotros dibujando y muy poca gente, algunos familiares que iban habitualmente. Y bueno, vimos por ejemplo al abogado Ubeira defendiendo a dos policías del abogado herense que habían estado siete años detenidos y eran inocentes. Vimos, sí, después supimos que Teicheldin recibió 400 mil dólares para guardar silencio. También supimos que Rubén Beraja estaba imputado por el quiebre del banco, no me acuerdo si el Banco Mayo o el Banco Patricio. Banco Mayo. Y tenía a su lado una feroz abogada que estaba permanentemente defendiéndolo. Marta Nercérez. Bueno, no me acuerdo bien los nombres, pero sí el clima que había ahí adentro. Yo la recuerdo bien, Eugenia, porque una de las tapas de nuestro periódico La Voz y la Opinión hablaba de la abogada del diablo porque esta Marta Nercérez también había sido abogada de Yabran en su momento. O sea que ya tenía varias de estas fechorías, digamos. Sí, la verdad que fue una sorpresa por todo este tipo de... Parecía un combate entre distintas tribus con distintos intereses. Lejos estaban de lo que nosotros creíamos que íbamos a escuchar. Hace un tiempo atrás yo había ido a Hebraica a ver... Habían anunciado que iban a contar un poco sobre cómo estaba el caso del atentado a la AMIA y también se habían perdido expedientes de una cantidad, expedientes como 20, con un montón de información. Bueno, un desorden, una desproligidad, una violencia y quedamos, yo por lo menos y Paula quedamos perplejas el día de cuando se dicta la sentencia firme. Porque nosotras trabajamos hasta el 2018, que creo que en ese año se dictó sentencia. Y cuando fuimos a dibujar, bueno, algunos quedaron detenidos por dos años, como el juez Galeano y algún fiscal cuyo nombre no recuerdo. Porque los fiscales también se cambiaron. A la audiencia, Barbachia y Biulen. Y, oh, casualidad, la esposa de este Barbachia, detenido, preso, trabaja hoy para el gobierno de Javier Milei. Casualidades. Ajá. Sí, sí. La verdad que un poco cuando uno ve todo ese panorama, tenés un poco la sensación de que este gobierno es la continuidad de toda esa movida, ¿no?, de esa estética, de esa ética, de esa antiética, diría yo. Es porque las ideas son las mismas, son muy parecidas. Y, en definitiva, cuando se dicta sentencia firme, se absuelve a todos. Quedan todos absueltos, menos el juez Galeano y alguien más, como te dije. Y sale, recuerdo, sale Menem con su levita, que lo acompaña, apenas caminando. Absuelto. Él se había negado a declarar, le habían dado la posibilidad de dar su alegato. Con una videoconferencia se negó a declarar. Y después salieron todos bien, los estaban esperando. Gente afuera, como nunca había visto, abrazándolos. Y también a Rubén Beraja lo esperaba un grupo de, yo creo que eran judíos ortodoxos, que lo estaban esperando, con un auto blanco bastante importante, y abrazados y sonriendo. Se terminó ahí. Sí, son estos judíos ortodoxos, es esta secta, Javad Lubavitch, que es la misma secta que apoya, también casualmente, a Javier Milei, que lo llevó a Israel, etcétera, ¿no?, que lo acercó al judaísmo y todo esto. Es terrible decirlo como un judío, ¿no?, sentirse que uno es traicionado por su propia gente. Yo decía al principio del programa, tengo una denuncia hecha en Comodoro Pi, justamente con estos temas de encubrimiento, lo hice en el año 2015, y está todo cajoneado por el juez Cercolini, pero bueno, está todo en mi libro, Ami a la traición, así que ahí está todo. Por eso, lo que yo digo, generalmente, lo tengo comprobado y lo tengo dicho, y lo recontrafirmo, y lo que vos decís es, supongo, toda la verdad de lo que ha pasado ahí. Me imagino vos como mujer, como persona alejada de esta locura que yo llamo el periodismo, que uno más o menos ya está un poquito duro en sus carnes de escuchar estas cosas, pero lo que vos habrás sentido, y cómo te habrá quedado esto de por vida, ¿no? Mirá, lo que sentís primero es una enorme sorpresa y un gran desasosiego, si puedo encontrar una palabra para definir el estado en el que salimos con Pablo ese día, totalmente perplejas, sorprendidas de lo que había pasado, pero no teníamos todavía la conciencia de la dimensión de lo que había pasado. Durante todo el juicio sentimos perplejidad, porque de verdad era una realidad totalmente ajena a un juicio por la justicia, la memoria y la verdad, por las víctimas, por los familiares, nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces, eso es lo más tremendo, que ese atentado quedó impune, porque todo lo que pasó ahí adentro no estaba orientado para nada a buscar la justicia para los familiares de las víctimas, ni las víctimas, para nada. No fueron mencionadas nunca. Sí, sí, ¿también dibujaron ustedes a los familiares justamente de las víctimas? No, nosotros dibujamos a quienes estaban en el recinto, y después lo que hicimos fue participar, esa es nuestra práctica, nosotros vamos a dibujar lo que sucede en el proceso judicial. Lo que hicimos fue eso, y después presentamos nuestros dibujos siempre el 18 de julio, acompañando los actos de memoria activa, y también ellos incluyeron nuestros dibujos en un video que presentaron en sus actos, por lo tanto no tuvimos que llevarlos nosotros como lo hacíamos habitualmente. Pero ellos no hicieron un libro como hicimos nosotros con los dibujos de los juicios de lesa humanidad, entonces los dibujos que hicimos de ellos están en nuestra web, que es, si querés te doy, no sé si la tenés, que es www.dibujosurgenteswebly.com Webly.com En nuestra web están los dibujos, webly con doble B, doble E, de larga, L-Y Si querés te lo mando... L-Y ¿Cómo? L-Y, no, eso quería saber, perfecto, webly con Y Webly.com Exacto Decime... Allí podés encontrar los dibujos últimos, sí. No, no, te pregunto, ¿dónde la gente que está interesada en ver sus trabajos, dónde lo puede ver, aparte de la web, si ustedes están por presentarlo en algún lado? Por favor, contanos eso. Bueno, nosotros vamos a presentar, mira, bien justo, porque primero en la web, lo pueden ver, tenemos un libro editado con la editorial Monada Nómada, que si buscan en internet, perdón, en Instagram, ediciones Monada Nómada, allí se pueden comunicar y se puede comprar el libro, que tiene 100 dibujos de los juicios y varias voces más que suman. Y vamos a hacer el 18 próximo, ahora el lunes, a las 19 horas, una gran e impactante muestra de originales de nuestros dibujos urgentes, que los definimos archivos visuales y textuales, y los vamos a presentar en la sala Morlina Campos, en la Facultad, perdón, en la Escuela de Bellas Artes, y ahora te paso la dirección, porque creo que yo te pasé un volante donde está la dirección de la escuela, para que se acerquen a ver 360 dibujos originales que van a ser exhibidos en esa sala, y se presentan ese día en folios, para que los puedan ver, son los originales, y luego en una semana vamos a ver una charla, que la vamos a iniciar por acá también, donde vamos a hablar con Paula de nuestra experiencia en todo este trabajo que hicimos tantos años, que en realidad son 14 años de trabajo, que hicimos en forma autogestiva e independiente. Perfecto, Eugenia Bequeris, entonces, el lunes 18, un día después justamente, casualmente después de otro aniversario, el 32 aniversario del ataque a la Embajada de Israel, un día después, el 17, se cumplen 32 años del ataque a la Embajada de Israel, ustedes el 18 lo presentan, repetirnos dónde, por favor. Estoy buscando la dirección y no la tengo acá a la vista. No, no, pero por lo menos el lugar, con el lugar la gente enseguida lo busca. La Escuela Nacional de Bellas Artes. Perfecto, sí, sí. Manuel Belgrano. Si querés te paso por WhatsApp la dirección para que vos la puedas difundir, porque estoy sin internet, estoy con mi celular nada más. Ningún problema. Y si yo busco la dirección, no la tengo que pagar por salir de acá. Te comento, Eugenia, que enseguida nosotros vamos a pasar, estamos hablando siempre con testigos, como vos, vamos a pasar una entrevista que le hicimos aquí en la Radio Rebelde, pero en la primera época, en el año 2018, a Claudio Lipschitz, que fue el secretario del juez Galeano. Vos lo habrás visto seguramente en los juicios. El secretario del juez Galeano, que fue el primer héroe que denunció que el juez se guardaba la información para sí mismo, para tener más poder, etcétera, etcétera. Así que hoy es un día muy especial para nosotros. Claro, hoy es un día muy especial para nosotros, porque tenemos a todos los testigos. O sea, acá no es palabrería de un periodista que opina, que puede mentir, puede influir, no, no. Acá hay gente que ha visto lo que ha pasado en estos juicios. Y bueno, así estamos, lamentablemente, en nuestro país. Eugenia Bequeri, te agradezco mucho. Y le pido a la gente que se comunique con ustedes, con la página, que te sigan. Seguramente vos tenés tu Facebook, tu lugar, tu Twitter o Instagram. Que te sigan y que los apoyen con el tema donde está el libro, donde se muestran los dibujos urgentes de lesa humanidad. Gracias, Eugenia, te agradezco mucho. Bueno, bueno, te digo que Dibujos Urgentes está en Instagram. Lo pueden encontrar allí. Pablo Doberti figura como Dibujos Urgentes. Y allí también guardamos la información como nuestra web. Así que ahora, si querés, te paso la dirección para que vos después la des de la Escuela de Bellas Artes, que no la tengo acá a la vista. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo espero? Y no la sé. Gracias, Eugenia. Mucho gusto. Bueno, gracias por la entrevista. Gracias por la valentía. Gracias a vos.